Sobre este mismo caso, la policía recuperó varias motocicletas robadas en comunidades próximas al municipio de Mairana. Luego de un operativo realizado por la policía del municipio de Mairana, se logró recuperar tres motocicletas que habían sido robadas en diferentes comunidades aledañas a la zona, donde una de ellas se encontraba desmantelada. Conocer a la población que hemos recuperado tres motos, entre ellos uno desmantelado y dos que están por su propio médico. Según las investigaciones del director de la policía del municipio de Mairana, Mario Medrano, informó sobre las características de las motocicletas robadas. Uno desmantelado es marca USM, que está en este momento, color negro. El otro es marca Daimon, color lindo. Y el otro es marca rudo, color celeste. De momento, afuera de la policía del municipio de Mairana, un grupo de comunarios enardecidos esperan que las autoridades competentes procesen a los responsables de este hecho. De momento, afuera de la policía del municipio de Mairana,